Médicos y enfermeros del Hospital General Aurelio Valdivieso explotaron contra el gobierno estatal, se manifestaron sobre la calzada Porfirio Díaz y cerraron con camillas y sillas de ruedas la circulación de los carros. El motivo fue que no se ha terminado la construcción del área de maternidad, afirmó Carlos Alberto Pérez Bautista, secretario general de la Subdirección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Sí, esta es una jornada de protesta por el incumplimiento a los acuerdos que hemos tenido con el gobierno del estado, con los servicios de salud del estado de Oaxaca. Tenemos acuerdos de la terminación de las obras de cuarto piso, de la terminación de la unidad de cuidados intensivos neonatales, y sin embargo en este momento las obras están detenidas. Aparte de eso, estamos exigiendo la entrega inmediata de uniformes. Se nos deben uniformes del año 2015 y se nos deben uniformes del año 2016. Son 1,362 trabajadores en total que están asignados en este hospital. Son trabajadores que ya llevan prácticamente tres años sin recibir uniformes. La inconformidad de ellos es que en este momento se entreguen los uniformes para poder seguir trabajando. Esta área médica atiende en promedio a 35 pacientes diarios entre mujeres embarazadas y bebés recién nacidos. El doctor Pérez Bautista señaló que en mesas de diálogo previas se firmó un documento donde la Secretaría de Salud de Oaxaca se comprometió a terminar la remodelación a más tardar el pasado 30 de abril. A su vez, indicó que la Secretaría de Salud no les han entregado los uniformes correspondientes a los años 2014 y 2015, por lo que 1,362 empleados son afectados. El grupo de 70 personas que cerró la calzada Porfirio Díaz son doctores y enfermeras del turno de la mañana y de la noche. El secretario general manifestó que en ningún momento dejaron de atender a los más de 600 pacientes que llegan al Hospital General todos los días. El pueblo sigue sufriendo, no es posible, Oaxaca tiene que abrir los ojos, Oaxaca tiene que concientizarse de que primero es salud y educación y después la vida de reyes que se dan los políticos. Esto no es ninguna cuestión de campaña, señores, esto es cuestión de conciencia y de justicia. Allá adentro están los pacientes sin medicamentos, sin equipo, sin estudios. Se habla de 100 millones de pesos que hay en la Secretaría y ¿dónde está? La burocracia es la que predomina aquí, pero el paciente no sobrevive con burocracia. Recalcó que esperan que la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Salud Estatal atiendan sus problemas, porque lo que aquí se trata es la salud de los oaxaqueños. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.